¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 Señor Dios celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Amén, Amén, Amén Oremos Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos Santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo Y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar En los comienzos de la predicación del Evangelio Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo Como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otros idiomas Según el Espíritu, los inducía a expresarse En esos días, había en Jerusalén judíos devotos Venidos de todas partes del mundo Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados Porque cada uno los oía hablar en su propio idioma Atónitos y llenos de admiración preguntaban ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medas, partos y elamitas Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia En Frigia y en Panfilia En Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos También hay cretenses y árabes Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios En su propia lengua Palabra de Dios Te alabamos, Señor Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Bendice, alma mía, al Señor Dios mío, Dios mío, qué grande eres Cuántas son tus obras, Señor La tierra está llena Están llena de tus escrituras Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz Y renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz Que la fiera Los les retiras El aliento Y expiran Y expiran Y vuelven A ser polvo Envías tu aliento Y los creas Y renuevas la paz Renuevas la paz Renuevas la paz de la tierra Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz de la tierra Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Gocea al Señor Con sus obras Que la sea agradable De mi poema Y yo me alegré Y yo me alegraré Y yo me alegraré Con el Señor Envía tu Espíritu, Señor Y renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz de la tierra Y renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz Renueva la paz de la tierra Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios Pero el Señor es el mismo Hay diferentes actividades Pero Dios Que hace todo en todos Es el mismo En cada uno Se manifiesta el Espíritu Para el bien común Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos ellos A pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros Seamos judíos o no judíos Esclavos o libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado A beber del mismo Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Come, O Holy Spirit Come, and from your celestial home Shed a ray of light divine Come, O Holy Spirit Come, O Father of the poor Come, O source of all our store Come, within our bosoms shine Come, O Holy Spirit Come, you of comforts the best You the soul's most welcome guest Sweet refreshment here below Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Come, in our labor Rest more sweet Grateful coolness in the heat Solace in the midst of woe Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit May that light within us shine When our inmost being filled Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit We have lost Nothing good in deed or thorn Nothing free from taint of ill Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Heal our wounds Our strength renew On our promise Pour your due Wash the stains of guilt away Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Bend the stubborn heart and will Melt the frozen, warm the chill Guide the steps that go astray Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit All the faithful who adore And confess you evermore In your self-ful gift descend Come, O Holy Spirit Come, O Holy Spirit Give them virtue's sure reward Give them your salvation, Lord Give them joys that never end Come, O Holy Spirit 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del Día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar la solemnidad de Pentecostés, la Palabra de Dios nos invita a reflexionar lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Lo que el Espíritu Santo nos inspira a vivir. Y al miércoles pasado, en el mensaje que mando cada miércoles, enumeraba yo los siete dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Les voy a recomendar que vean ese mensaje para que no solamente escuchen cada uno de los dones, sino qué significan. Por ahora la reflexión va en relación a la inspiración de Dios en todos los bautizados. Y de los hechos de los apóstoles encontramos que el Espíritu Santo inspira a la comunidad de fe a ser universal. Que se abra a todas las personas que quieran aceptar esa presencia de Dios en su vida. Eso es lo que significa que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas distintas. No sonidos distintos, lenguas. La gente que los escuchaba los entendía. El mensaje de la salvación en todas las lenguas se hace real a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ese movimiento de Dios que transforma lo que somos. Que nos quita el temor. Que nos arranca la desesperación. Porque eso era lo que estaban viviendo los discípulos en el momento. Entonces dice la primera lectura se aparece como lenguas de fuego sobre ellos. Es decir, el fuego de Dios que cambia todo. El viento, el aire, el Espíritu de Dios. O en el hebreo, el ruach. Ese viento que no solamente crea, transforma, cambia de dirección a donde vamos, sino que permanece y renueva. Y en esencia, eso es lo que en el Evangelio Jesús viene una vez más a ofrecerles a estos discípulos temerosos. San Juan lo pone a estos apóstoles que están con miedo, dice. Encerrados con llave. Como estamos ahora nosotros. En nuestras casas todavía. Por temor. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta a través de Jesucristo para darnos la paz. Dos veces les da la paz. La paz esté con ustedes, dice. Pero no una paz como la que ofrece el mundo. Temporal. La paz que Jesucristo ofrece a los discípulos atemorizados y a nosotros es esa paz que en su lengua dijo Shalom. Es decir, lo que te hace completo y te une a lo que es Dios. Una paz que va más allá de lo humano. Por eso, para poder experimentar esa paz, estos discípulos tuvieron que abrirse a la presencia salvadora de Jesucristo. esta paz, este Shalom de Jesús los empuja a llevar el perdón, la reconciliación a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Esa reconciliación de la que Dios siempre ha hecho un instrumento para comunicarse con nosotros, para transformar nuestra vida, para unirnos en común unión con todo el mundo como personas de fe. Eso es lo que significa celebrar la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el Espíritu Santo en nosotros. La venida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros con todos sus dones para beneficio de toda la comunidad, no para un beneficio personal, mínimo, escuálido, para beneficio de la humanidad. Todos los dones que Dios te da deben transformar tu alrededor. Esa es la grandeza de nuestra fe, esa es la grandeza de los dones del Espíritu de Dios que hoy venimos a celebrar y que con gusto le decimos al Señor, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus pieles. y ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Alentados por el Espíritu Santo, clamamos a Dios por nuestras necesidades y las necesidades de muchos alrededor del mundo y pedimos a Dios que nos escuche y renueve la paz de la tierra. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los líderes de la Iglesia, para que llenos del Espíritu Santo puedan llevar a cabo la misión que Cristo nos entregó, es decir, predicar, enseñar, bautizar a todas las naciones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que ocupan cargos públicos para que respondan con su asistencia y compasión a las situaciones y asuntos difíciles que confrontan, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeras y todos los que laboran en hospitales, para que el Señor les dé la fortaleza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que usemos los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo para beneficio de todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, para que este compromiso que han hecho con Cristo lo lleven a buen término con la ayuda y la gracia de Dios y nuestras oraciones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los estudiantes que se gradúan este año, para que se sientan honrados por su éxito e ilusionados por llegar a usar sus conocimientos y talentos en el próximo capítulo de su vida, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros parientes y amigos que han muerto, para que el dueño de la vida, Cristo resucitado, en su misericordia les conceda descanso eterno en su reino, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de gloria, tú enviaste al Espíritu Santo para santificarnos. Te pedimos que los dones del Espíritu Santo nos permitan cumplir la misión que nos has encomendado. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu. Sea renovada, afaste la tierra, sea renovada, afaste la tierra. Envía tu espíritu, envía tu espíritu. Con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Que nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. La hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Timoteo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo William al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a todos tus hijos juntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que debes y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu ofrezcanse unos a otros un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso nosotros que somos invitados a este sagrado banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venir al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Dios nuestro tú que concedes a tu iglesia dones celestiales consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le escondiste y que es para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén la misa ha terminado podemos ir en paz Demos gracias a Dios un solo Señor un solo Señor un mismo Espíritu un mismo Espíritu somos una iglesia un solo Señor un solo Señor un mismo Espíritu un mismo Espíritu somos una iglesia vivamos nuestro llamado siendo humildes siendo humildes siendo humildes y pacientes un solo Señor un solo Señor un mismo Espíritu un mismo Espíritu somos una iglesia Amén.